La mañana del 31 de octubre de 2010, en los inicios de la festividad más espeluznante del año, Devon Griffin regresó a su casa en Ohio, Estados Unidos, luego de asistir al servicio religioso de los domingos. Era la 1.30 del mediodía cuando el joven de 16 años abrió la puerta de su casa con la intención de descansar, esto después de una mañana ajetreada y después de haber pasado la noche fuera de su casa, específicamente en el hogar del padre biológico. No obstante, al poco tiempo, se percató de que la casa se mantenía en un extraño silencio, mucho mayor a la habitual, considerando que a esa hora sus padres y su hermano ya debían estar despiertos. Sabía que su madre, Susan Liskey, de 46 años de edad, a esa hora solía estar haciendo quehaceres del hogar, por lo cual decidió ir a su habitación para saber si estaba todo en orden, pero lo que encontró superó sus más grandes pesadillas. Cuando entré en el dormitorio principal, el adolescente se encontró de frente con el horror. Los cuerpos de su madre y su padrastro, William Liske, de 53 años de edad, yacían acostados en la cama, tapados con un edretón café sobre sus cabezas. En un primer momento pensó que estaban durmiendo, luego creyó al no obtener respuesta que se trataba de una broma de Halloween. Sin embargo, pronto vio un líquido rojo y espeso correr por el piso y entendió que ambos estaban sin vida. Devon salió corriendo de la casa llorando, posteriormente llamó a su tía para pedir ayuda y luego marcó al 911 relatando su descubrimiento. Una vez que llegaron los policías y los servicios de emergencia, encontraron un tercer cuerpo sin vida. Se trataba del hermano mayor de Devon llamado Derek, quien tenía en el momento de los hechos 23 años de edad. Un examen forense preliminar indicó que las muertes fueron causadas por un tiro y un objeto contundente. De acuerdo a los estudios criminalísticos, Derek perdió la vida tras recibir golpes repetidos con un objeto contundente. Su cuerpo fue encontrado sobre la cama en posición acurrucada mirando hacia la pared. Susan y William fallecieron producto de una serie de tiros en la cabeza y rostro. Además, los análisis revelaron que la mujer fue abusada en reiteradas ocasiones, lo que ennegreció aún más el dramático caso. El alguacil del condado de Ottawa, Bob Braddon, confirmó que los análisis determinaban que no hubo evidencia aparente de lucha, lo que hizo pensar en que el crimen lo cometió alguien cercano. Los investigadores registraron cuidadosamente la casa y la propiedad de los LISC. En un muelle cerca de un estanque de la extensa propiedad, encontraron una huella de barro. La policía creía que el culpable había caminado hasta el final del muelle para arrojar las armas utilizadas al agua. Sin embargo, tras drenar el lugar, esta no fue hallada. En el lugar tampoco se encontraron casquillos. El agresor se había tomado el tiempo de recogerlos para cubrir sus huellas. No había señales de entrada forzada ni de robo. Los detectives comenzaron la investigación reuniendo información sobre los eventos antes del descubrimiento de los cuerpos. William y su hijo, BJ, de 24 años, habían pasado el día anterior de casa. Tras regresar de la escapada, padre e hijo se reunieron con amigos para disfrutar unas cervezas. Derek Griffin no estaba allí, ya que él y su hermanastro no se llevaban bien. La reunión terminó alrededor de la medianoche. Debido a lo tarde que era y que habían estado bebiendo, William insistió a su hijo para que se quedara esa noche a dormir en el sofá. De acuerdo a los vecinos, se habían oído golpes, que podrían haber sido tiros alrededor de las seis y media de la mañana del domingo. La mañana de Halloween, la cuñada de Susan, Lori Morse, se preocupó cuando Derek no apareció para trabajar para su marido. Las llamadas a Derek y Susan no obtuvieron respuesta, por lo que contactó a Devon. El joven había pasado la noche en casa de su padre y el domingo por la mañana tenía un concierto en la iglesia. Devon fue interrogado por la policía y el chico reveló que la mañana de los hechos estuvo brevemente en su casa para cambiarse de ropa antes de ir a la iglesia y pudo ver a su hermanastro William Lisk Jr., conocido como BJ, dentro del hogar. Pero no notó nada extraño y no le dio importancia. Devon Griffin fue interrogado y absuelto como sospechoso, y debido a su declaración, la policía de inmediato señaló a BJ Lisk como sospechoso principal. La policía concentró sus esfuerzos en localizar a BJ, cuya relación con su madrastra Susan era alarmantemente tensa. Los testigos dijeron a los funcionarios que había una tensión latente entre los dos desde que ella se casó con su padre en el año 2001. Con el tiempo, las discusiones se volvieron físicas y el chico atormentaba a Susan constantemente. En 2002, a sus 17 años, su padre llamó a la policía luego de que el joven amedrentara con hacerse daño. Posteriormente, en el año 2004, BJ se apelió con su madrastra y la golpeó fuertemente en el pecho. Dos meses después, fue acusado de agresión tras robar las llaves de Susan, luego de golpearla con una taza de café. Pese al problema, los jueces retiraron los cargos por encontrarlo incompetente para ser juzgado. En el periodo, se registraron otros tres incidentes protagonizados por BJ, luego de que el joven fuera trasladada hasta el hogar Sandusky para pacientes de salud mental, incluida una pelea con su padre. Previamente, William había sido expulsado de la casa de su progenitor luego que tratara de atacar a Susan en la ducha. BJ tenía un historial de volverse combativo y violento, y el beber alcohol aumentaba estos comportamientos. La policía localizó a BJ en una cabaña de casa familiar en el condado de Carroll. Tras el encuentro con Devon en la mañana del 31 de octubre, BJ tomó la camioneta familiar y se refugió en la cabaña en la que él y su padre se habían quedado el día anterior. La cabaña y la propiedad adyacente fueron registradas en busca de posibles armas. En su camioneta blanca se encontraron pruebas importantes, incluida restos semáticos y un rifle calibre .22. Los investigadores que registraron la casa de los Lisks pronto encontraron un martillo lleno de restos semáticos en un armario, pero el arma de fuego empleada nunca fue localizada. BJ Lisks fue acusado de terminar con la vida de su familia. La evidencia confirmó que el ADN del padre, la madrastra y el hermanastro de BJ estaban en su ropa. En una conversación telefónica con BJ en la cárcel, su madre le preguntó sobre el crimen. Ella dijo, BJ, ¿cómo pudiste? Y él le contesta, no estaba en mi sano juicio. Entonces de repente dice, mamá, no puedo hablar más de esto. Después de esa última llamada telefónica con su madre, BJ cambió su declaración de culpabilidad en el año 2011. A cambio de su declaración, los fiscales acordaron no perseguir que se le condenara a pena de muerte y en su lugar recomendaron cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, a sus 29 años de edad, el 31 de marzo del 2015, BJ fue encontrado muerto en su celda al interior de la prisión local. El joven había terminado con su vida. Con esta acción, BJ ponía fin a una vida marcada por los tormentos y desolaciones, dando inicio a la siniestra leyenda del asino de Halloween. ¡Suscríbete al canal!